Hola, soy Monseñor Javier Pizarro, trabajo en Colombia en un vicariato apostólico relativamente cercano a todo lo que comprende el bioma amazónico. Verdaderamente hay que saludar con gozo la invitación que ha hecho el Papa Francisco para que el mundo entero comprenda la grandeza que tiene el bioma amazónico para la humanidad. Nos hemos convertido poco a poco en el tiempo de predadores de aquella zona, extrayendo minerales, maderas, etc. Pero estamos destruyendo la vida nuestra cuando estamos impidiéndole al mundo que respire. Amazonas, tú eres el pulmón del mundo. Nos comprometemos contigo y queremos sacar adelante esta magnífica idea.